Por estos días se está realizando en Bogotá, mejor dicho, desde el 18 de octubre comenzó la tercera edición del Festival Música Sacra. Está con nosotros aquí la directora del festival, Mariana Piotrowska. ¿Lo producí bien? ¿Mariana? Sí, Piotrowska. Muy bien, bienvenida a las mañanas con uno. Este festival que es único en Latinoamérica, donde se promueve ese respeto por la diversidad cultural y religiosa. Háblanos más acerca de este Festival de Música Sacra. Bueno, pues el Festival de Música Sacra es, como tú dices, un festival nuevo, único en Latinoamérica. Este año vamos ya para la tercera edición y promueve las músicas sagradas del mundo. Entonces lo que hacemos es traerle las culturas del mundo a Bogotá a través de sus músicas. ¿El género de música sacra obligatoriamente tiene que connotar temas espirituales o es un tema histórico? ¿Cómo es, Mariana? Pues nosotros lo vemos, la música sacra, como la música fundamentalmente de cada culto. No importa el credo, en ciertas circunstancias, o si de alguna manera el cristianismo, el judaísmo. Nosotros justamente lo que queremos promover es eso, la diversidad, la multiculturalidad. Y presentamos las músicas sagradas, músicas espirituales de las diferentes culturas. Tenemos música sacra española, italiana, pero también presentamos músicas sagradas de los indígenas, por ejemplo. Entonces es música tradicional y música clásica. Son representaciones musicales y culturales por toda la ciudad. ¿En qué puntos van a estar? Bueno, nosotros tenemos todos los conciertos en diferentes iglesias, en auditorios, en teatros y por diferentes localidades. Este año tenemos más de 20 escenarios. Sí. Y bueno, con una novedad, y es que este año también organizamos el festival en clínicas y en hospitales. En clínicas y en hospitales. Ah, qué bueno, claro, para llevar de pronto, no solamente cultura, sino un poco de esparcimiento a estos sitios. Hoy nos has traído una muestra al programa, que vale la pena de pronto escucharla, para aquellas personas que de pronto no conocen un poco su tema musical. Pues quería contarles que tenemos el privilegio. Ayer llegó Raquel Anduesa y Jesús Fernández Baena. Bienvenidos, Raquel, Jesús. Ellos son españoles. Y bueno, Raquel es una de las sopranos más representativas ahora en España. Así que tenemos el privilegio y Jesús lo mismo, así que... Bienvenidos a Colombia. Bienvenidos. ¿Interpretamos algo y después les preguntamos con respecto a la música y los instrumentos? A ver. Gracias. Con mi cosa e vanidad 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 Mira que curioso Mira que curioso Te voy a ayudar con el micrófono Tiene varias cuerdas Mónica Tiene como dos ¿Cómo se llaman? Sí, digamos que tiene dos clavijeros Uno que se pisa Con cuerdas que se pisa Que son ocho cuerdas Sí Se pisa ya como una guitarra Ajá Y después tienen unos fordones Que dan solo una nota Y es un mejor de bajo Como el mundo es contemporáneo Muchas veces se buscan o se exploran nuevos ritmos Este tipo de instrumento por ejemplo Diría yo en la música pop O en la música rock También podría de pronto insertarse Sí, lo podrías usar como un bajo casi ¿Como un bajo? Sí Dame una melodía pronto De algo más moderno ¿Qué podríamos tocar? No sé Cualquier cosa Cualquier tempo que tengas No, es que se le sale español Se le sale el español Se le sale el flamenco ¿Ese instrumento Primero tuviste que pasar Por aprender a tocar la guitarra O es algo independiente? Yo en este caso Estudié guitarra primero Primero Pero digamos que no hace falta No haría falta No haría falta hoy en día Muy bien Mariana, esta es la tercera edición Del festival ¿De dónde surge la idea De hacerle, de realizarlo Aquí en Bogotá? Justamente porque en Bogotá No hay un festival de música sacra Entonces esa era la intención Poderle traer la música sacra A las personas que viven acá en Bogotá Y en Colombia en general Muy bien Mariana Del 18 de septiembre al 11 de octubre Festival de música sacra Seguimos hablando De este maravilloso festival De música sacra Que se está realizando en Bogotá Hasta el próximo 11 de octubre Mariana, hablemos de la programación Hoy por ejemplo 24 de septiembre ¿Qué vamos a ver? Hoy en Uniandinos Tenemos música Sufi del norte de la India Va a ser un concierto espectacular Con Anandita Basu Sí Ella es de la India Y la acompaña El grupo Kala Kendra Kala Kendra ¿Ellos vienen directamente Desde la India? Ellos viven acá Viven acá Pero ella sí es de la India Y promueve la música De la India acá ¿Cómo lograste todos los contactos? Porque es que es un evento Un evento multicultural Vienen de Mongolia México, Japón España, India Estados Unidos Suiza Rusia Cuba Israel Alemania Colombia Pues bueno Quiero aclararte Que son músicas sagradas De esos países Sí No vienen de todos esos países Porque algunos Por ejemplo Como Anandita Viven acá Viven acá Sí Pero representa la música De la India Aunque sí tenemos Una Pues un grupo muy grande Representativo de artistas Que vienen del exterior Que te puedo contar Un poco así De la programación De Rusia Viene un coro Uno de los coros Más importantes Y representativos De Rusia Se fundó hace 600 años Es el coro Es Retensky Sí Fue el que inauguró Los Juegos Olímpicos De Sochi Este año Y es un coro masculino Que viene a acompañarnos Este año Tenemos a Raquel Anduesa A Jesús Baena Que vienen desde España ¿Cuántos artistas Son en total? En total En el festival En el festival Son más de 500 Más de 500 artistas ¿Y cuántos se presentan por día? Se presenta Bueno hay uno O dos conciertos por día Depende de los fines de semana Así que hay una programación Más extensa Y lo lindo de todo esto Hernán Es que es un evento 90% gratuito Así es Mariana Con el debido respeto Tú eres muy joven Sí O sea tú Promotora de un evento De esta naturaleza Mis respetos de verdad Gracias Creadora No exactamente Y además pues ella Es de familia polaca Pero tiene todo Digamos esa colombianidad Por dentro ¿Cómo se financia? O sea ¿Cómo haces para hacer Este festival año tras año? ¿Te ayuda al gobierno? Este festival Se lleva a cabo Gracias al apoyo Gracias al apoyo de instituciones públicas Y privadas Que nos están colaborando Hay que mencionar A la Alcaldía Mayor de Bogotá Al Ministerio de Cultura Privadas tenemos A la Fundación Mario Santo Domingo Al Banco de Bogotá También Qué bueno Cámara de Comercio Gas Natural Bueno Entre otros Afortunadamente Hay un apoyo para la cultura Sí Muy bien Mariana yo vuelvo aquí Con Raquel y Jesús Que son dos grandes exponentes De la música sacra Que nos están acompañando Y dándonos un poco La lección tan maravillosa De este tipo de proyectos Antes de seguir Además porque Vamos a conocer un poco La historia De este instrumento Yo me voy a traer Mariana A dedicarte una canción Ay Gracias Porque con Raquel y Jesús Nos hemos puesto de acuerdo Hace algún tiempo Y hemos traído De manera muy especial Una canción compuesta por JB Luli Que se llama Sé que me muero Para ti Ay gracias Qué inspirado Sé que me muero Me muero De amor Y solicito El dolor Sé que me muero Me muero De amor Y solicito El dolor Aún muriendo De querer De tan buen aire Adolezco Que es más De lo que padezco Lo que quiero padecer Y no pudiendo Exceder A mi deseo El rigor Y no pudiendo Exceder A mi deseo El rigor Y no pudiendo exceder a mi deseo el rigor Sé que me muero, me muero de amor Y solicito el dolor Sé que me muero, me muero de amor Y solicito el dolor Bueno, antes de rematar, Mónica Volvemos a este instrumento que es absolutamente exótico Recuérdame el nombre Tiorba o chitarrone Tiorba o chitarrone Ojo, ojo Esto no lo construyen, digamos, de manera comercial ¿Por qué no explicas un poco a los televidentes De qué se trata y cómo se construye y dónde se encuentra? Sí, bueno, hay lúteres en diferentes países Esta tira, por ejemplo, está hecha en España, en Barcelona Ah, sí, diseñado en España Diseñado en España, sobre modelos originales del siglo XVII Entonces tú eliges un poco las medidas Las medidas, claro, depende de la hora Más o menos, ¿cuánto puede costar un instrumento de estos en el mercado? En dólares, en los americanos serían unos 8.000 8.000 dólares, o sea que esto tiene que tener seguro, ¿no? Sí, 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 está segura Raquel, gracias ¿Primera vez que vienes a Colombia? Primera vez, pero espero que en la última Bienvenida serás, muchas gracias Ojalá puedas conocer todos nuestros parajes ¿Vas a ir a Cartagena? A Cartagena, sí Ay, qué bien, Mónica, sí, sí, obligado Por supuesto que sí, van a estar cuatro semanas de representaciones De conciertos artísticos como la demostración que acaban de ver aquí con Raquel y con Jesús Pero el tema principal de este festival en su tercera edición es el perdón, Mariana ¿Por qué escogen esta temática? Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta la situación actual del país Es un festival que ha crecido enormemente y con una proyección internacional muy fuerte Entonces creo que es muy importante ir de la mano, ¿no? No podemos estar hablando de un festival en Colombia que no tiene nada que ver con lo que está pasando O que es ajena a la situación Entonces hemos querido dedicar este festival por el perdón Porque esta música es una música muy espiritual Es una forma, es una música que transporta, que eleva el espíritu, que trae mucha paz, da mucha tranquilidad Y yo creo que eso es lo que necesitamos para poder perdonar, ¿no? Paz interior Exactamente Mariana, gracias Gracias, una vez más, ¿dónde encuentran la información para la programación rápidamente? Bueno, los esperamos durante este festival Todavía quedan tres semanas de conciertos Toda la información pueden encontrarla en www.festivalmusicasacra.org O en las redes sociales también, Festival de Música Sacra de Bogotá Obviamente a Raquel y Jesús, muchas gracias Ojalá en Cartagena de pronto con este instrumento hagan un vallenato, ¿no? De pronto puede ser una yombe o una gota fría, podría ser interesante No, 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 puede ser Pero no, no, no puede ser una yombe o una relata al que se puede mejorar